¿Me escucha bien? A ver, ¿me escuchás? Sí, lo escucho bien. Bueno, Día Internacional de la Felicidad, muy buenos días. Se encuentra en Buenos Aires usted ahora, ¿no? Así es, acá en Buenos Aires, yendo para Santa Fe. Bien, bueno, nos alegramos de que pueda viajar y pueda llevar realmente su pensamiento, su psicología, que la escuchamos todos los días acá, ¿no? Que es maravilloso. Todos los días a las 9 de la mañana tenemos el micro, que bueno, obtenemos los audios desde Internet, ¿no? Sí, bueno, me alegro que le pueda servir a la gente. Día Internacional de la Felicidad. Bernardo, ¿cómo hacemos para alcanzar la felicidad? Bueno, la felicidad es una definición subjetiva, personal. Para un papá que tiene un hijo en el hospital, felicidad es que le den un buen diagnóstico. Para el que no tiene trabajo, es conseguir trabajo. Para la pareja que anda mal, arreglarse. Es una emoción que depende, es una emoción momentánea, como todas las emociones, que depende de cada uno. Eso te diría en primer lugar. Lo que se descubrió es que la gente feliz hace tres cosas. Primero, activa las emociones positivas. ¿Qué quiero decir con esto? La gente solidaria, por ejemplo, es más feliz. Ayudar al otro siempre nos ayuda a sanar algo de nuestra historia. La gente, por ejemplo, que es agradecida, se descubrió que es más feliz que el común. Cuando uno puede identificar cada día algo bueno que alguien hizo hacia nosotros, algo bueno que hicimos hacia el otro. Y lo otro es las personas que tienen recuerdos positivos, se vuelven más felices. La felicidad es muy importante porque estira la vida por lo menos ocho años, te levanta el sistema inmunológico y te aumentan el sueldo más rápido. Ah, mira, buen detalle. Es importante ser feliz. Lo otro que se descubrió es que la gente que tiene proyectos grandes, más grandes que su propia vida, son más felices constantemente. Es decir, cuando una persona tiene un sueño, un proyecto, por eso siempre tenemos que estar activos y nunca jubilarnos psicológicamente, siempre tener proyectos. Bien, bien, perfecto. Me quedé mucho con lo que dijo recién de la solidaridad, ¿no? Y también lo que dijo al principio. Es muy personal el tema del significado de la felicidad, ¿no? No es para todos igual, depende de cada situación que esté viviendo cada uno. Exactamente. También convengamos que la felicidad tiene mucho marketing. porque hay otras emociones como la paz, los valores, la coherencia con uno, la fidelidad a uno mismo, también son importantes, ¿no? Pero, bueno, la felicidad tiene un marketing muy, muy fuerte y la felicidad, como te decía, es una emoción muy personal y momentánea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ah, claro, no se puede ser feliz siempre. Siempre vamos a tener esos momentos de infelicidad, Danardo. ¿Van a venir a nosotros? Por supuesto. Las emociones son una voz que nos están diciendo algo. Cuando vos tenés tristeza, la voz te está diciendo que tuviste una pérdida que tenés que soltar. La culpa te está diciendo que transgrediste una norma y tenés que reparar. El miedo te está diciendo que tenés un peligro. Bueno, y la felicidad te está diciendo que hay algo lindo que te pasó que tenés que compartir. Que la felicidad siempre es una emoción expansiva. Cuando uno está feliz, lo dice, lo muestra y lo comparte. Bien. ¿Se puede... siempre hay que compartir, digamos? ¿O uno puede ser feliz y ser feliz uno y no hace falta publicarlo en Facebook ni contárselo al vecino por el tema, por miedo a envidia? Uno tiene que compartir las alegrías. El que se alegra con tu alegría es tu verdadero amigo. Es decir, hay que hacer una prueba. Vos llamá a alguien y decíle, che, conseguí un trabajo, me pagan 30 mil dólares por mes. Si se alegra, ese es un buen amigo. Bien. De lo contrario no, ¿no? Bueno. ¿Cómo? De lo contrario no. Bien. De lo contrario ya es... Sí. Y si se queda en silencio, te imaginas que... Otra cosa importante que se descubrió es que la gente feliz tiene problemas. Es mentira que... Porque no hay que confundir felicidad con alivio. Si vos pagás una deuda, no sos feliz. Vos tenés alivio. Si vos pones la muela y te ponen anestesia, no es felicidad, es alivio. Entonces no hay que confundirlo. Y tampoco hay que confundirlo con la pseudo felicidad. El pibe que agarra el auto a 200 por hora, se emborracha, y está 7 horas saltando en una disco, bailando, eso no es felicidad. Eso es una pseudo felicidad. Es una felicidad que enmascara una tristeza. Bien. Bien. Guau. De verdad, cuántas cosas uno desconoce, ¿no? Felicidad. Hoy, ¿es así, Bernardo? Vos tenés en tu registro. ¿Sabés que hoy es el Día Internacional de la Felicidad? No, no lo tenía. Mirá, la verdad que no... Ni miré las redes todavía. Bien. Bueno, y hablando de las redes, si nos podés comentar y adelantar uno de tus últimos libros. ¿Cómo va la venta? ¿Cómo va la venta en otros países? Bueno, muy bien. Está dentro de los más leídos, de los cinco más leídos en toda Latinoamérica. Se llama Calma Emocional, y ahí hablo sobre el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, los ataques de pánico, la ansiedad, las preocupaciones constantes, y doy ideas prácticas de qué poder hacer para resolver algo tan frecuente en el país que son los trastornos de la ansiedad. ¿Para qué etapa de la vida recomendás este libro? ¿Para jóvenes? ¿Para adultos mayores? La ansiedad es transversal. La ansiedad, vos ves chicos con ansiedad, padres con ansiedad, pibes que terminan el secundario y tienen ansiedad. La ansiedad no respeta edades, nos unifica a todos. Lo importante es manejarla, porque si no, esa ansiedad te repercute en la salud y no te deja dormir, te lleva a comer mal, te agarran calambres, gastroenteritis, etc., y te terminas enfermando. Bueno, casi termina igual. Ansiedad, felicidad. Terminan casi igual con la palabra edad. ¿La felicidad se puede manejar, Bernardo? ¿Se puede manejar o es algo muy fugaz la felicidad? Sí, la felicidad es una emoción, no es un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? El sentimiento es constante y en general es el tono afectivo que tenemos a lo largo del día. Entonces hay gente que es más melancólica, gente que es más efusiva. Las emociones son cortitas. Vos tomás un helado y sentís placer. Terminó el helado, terminó el placer. Y que las emociones arrancan y terminan. Eso es bueno porque cuantas más emociones nos permitamos sentir y más variadas nos permitamos sentir, más plenitud en la vida. Es decir que acá el objetivo no es ser feliz, sino el objetivo es, me parece a mí, crecer interiormente. Cuando uno se pone de objetivo la felicidad, no, la felicidad siempre es la consecuencia de algo. Entonces, las emociones son consecuencia de algo. Yo no te puedo decir a vos, te ordeno que tengas miedo. Tampoco tenés que ser feliz. Tenés que buscar objetivos, crecimiento y demás y eso activa las emociones de felicidad. Muchas gracias, Bernardo. Te vemos todos los domingos después de la hora 12 de mediodía con Nico Milone ahí, que hacen un fake live. Desde donde nos ves, creo que se llama, y mucha gente pregunta. ¿Cómo estás? ¿Alcanzás a responder todo a veces en esos fake live? ¿O directamente vas al mail, al gmail? En el último hubo 1.350 comentarios y preguntas, ¿viste? Una locura. Algunos vamos comentando y la idea es una excusa para encontrarnos y compartir un poco. Bueno, las consultas es en bernardoresponde.com Así es. Bien, muchas gracias, Bernardo. Buen viaje a Santa Fe. Un gran cariño, gracias. Gracias. Ahí estaba Bernardo, está Matías con nosotros. Un lujo que nos damos el aplauso. Un aplauso para Bernardo. Bernardo, está Matías. Un lujo que nos damos en la mañana de la radio. Lo tenemos todos los días a las 9 de la mañana, pero grabado. Sí. Y ahora, el vivo es otra sensación. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Es el mismo tono. Es el mismo. El mismo tono. Ahora hay que comprar carta emocional. El nuevo libro. El nuevo libro. Yo tengo todos los otros, pero me falta... Habla de lo más actual, ¿no? Que es el estrés, la ansiedad. Es lo que más sufrimos en esta época, ¿no? Realmente. Felicidad, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema para hablar? Yo te digo que hablaría todo una mañana. Pero en privado, ¿no? A uno le gustaría hablar un montón de cosas. Con el preguntarle tantas cosas, ¿no? De los temas, por ejemplo, de la gente tóxica, de las parejas. Yo creo que uno de los temas más pedidos por nuestros oyentes de los micros fue la infidelidad. Fue uno de los temas... La ley de atracción, que es una de las tantas cosas que se descubrió desde que Bernardo lo mencionó, ¿eh? Nunca supimos de la ley de atracción. Hasta que él lo dijo. Bernardo Stamategas. ¡Gracias!